Música 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 una cachama amigos, ah no un caribe amigos, un caribe, amigos vea un caribe y mira, un caribe vea, para una cachama y amigos con este si toca tener mucho cuidado porque ese muerde y feo, entonces tener mucho cuidado toca agarrarlo duro, 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 sostener acá y con el mismo pinza y darle el anzuelo amigos, con mucho cuidado amigos, está pequeñito, vamos a liberarlo porque está muy pequeñito pero mire amigos mire lo peligroso amigos esos dientes tan peligrosos que tiene bueno vamos a liberar este caribe hay que tener mucho cuidado porque él puede saltar y lo que va agarrando lo va mordiendo entonces hay que tener mucho cuidado al soltarlo o al manipularlo, no al pie de las otras personas ni al pie de nuestras piernas o la otra mano porque es peligroso amigos, entonces mucho cuidado, vamos a soltarlo ahí se fue ok ¡Gracias!